¡Suscríbete al canal! Bueno, yo también, más o menos. Así que, vamos a por algo distinto, ¿no? Este video será, no sé, una opinión algo así mía, nomás. Voy a hacer un video un poco más corto, no sé, que veremos. Como se sabrán, saldió hace poco, no sé, filtró la nueva inteligencia artificial que va a lanzar Sansu, ¿no? Que es esta. ¡Es linda, Bob Esponja! Esta llamada Sans, bah, no se esforzó mucho, no, pero bueno, que se filtró de una página de animación brasilera, ¿no? Que ver al personaje la hicieron demasiado guay fuleable, algo así, no sé. Y obviamente a todo el mundo le gustó, obviamente, el diseño. Bueno, ¿qué wea? ¿Todo mi para ti está lleno de esta mona culia? Aunque, aunque, igual sí, igual sí. ¡Todos están enfermos! Sí, y no es gripe, gordito. Como sabrán, no es, ya pese a los sims, y bueno, y los artistas de internet nos hicieron desesperar, y obviamente he creado demasiados fanarts, que algunos están muy buenos, pero hay algunos que sí se van al carajo. Y no, pues te lo digo en serio. Solo escribiendo Sansu, que se llama así. Le pongo en Google Imágenes ahora. Y bueno, a veces le dio que no pase nada. Ok, por esta... Carajo. Esta imagen no la a entender también, no? Doctorio que se vuelve internet en algunas ocasiones. Otra prueba más. No, mierda. Bueno, no iba a hablar de esto, pero ¿por qué carajo hay fanart de pies o espacas? patas o sea hay internet hay de toda gente rara no me he hecho de hecho como que se haya la mierda los para físicos bueno lo que ya sabemos que hay en el show cosplay que alguno le sale bien otros no es tanto lo que diga para no me funciona la primera pero a ver bien aunque me estoy entrando está limpio así que bueno así que vamos a ver cambiar el nombre y quizás ahí se aparezca algo porque la primera vez que me puse en comunidad ahí me encontré con varias imágenes muy raras ok éste ya es una prueba también otra vez no carajo es un celular pero no sé si puedo mostrarlo pero obviamente da la idea en nuestra mente bro you still simping for imaginary girls bro she off being evil in space you gotta let her go hey can you guys keep it down i'm trying to read anime over here ah si simpe i'm trying to read anime over here me Dime una cosa bobo, el día en que me den un cuerpo te vas a arrepentir de tirarme a la basura, después no vengas a pedirme que sea tu waifu, sin pajero de mierda. Ah no, sales adorable y tengo 6 productos de Samsung cara, así que tenia que hacerlo, bueno si yo también estoy usando 2 productos Samsung, yo estoy hablando con el celular, que bueno acá los ven desde este de acá, ok, que ahí ven la profanación, ok, a la puta madre, va. Bueno por cierto también me encontré algunos fanarts y también algunos videos en Twitter, que bueno si no sabes, tengo la cuenta de Twitter, sígueme ahí, vamos a ver que otras cosas encontramos ahí, ok, pues otra más, encontramos este, y acá ya vemos una imagen, no, obviamente la imagen de meme, ok, y si ya está en las páginas de todo, de la regla 34, que no voy a mostrar ni en pedo, y aparte no me queda otra más. ¡Ah que sí! Acá tenemos otra imagen, ya nada, se da igual, ok, es un tipo viendo el celular, y se le cae el celular en la cara, mierda, o sea que tiene el celular en la cara, es que es porque está ahí en el culo, ya entendí. ¡Asqueroso! Pero por qué tan grave, está explícita la imagen, esto es muy de otaku, el culo de asiento en la cara, no puede faltar, tenemos algunos fanart del anime, algunos fanart de sirvientes, no puede faltar, y bueno hay mucho más, y bueno, por favor. Fanaciones, estas, nada, como se hacen estos fanases, ay dios mío, internet está cada vez más raro, y bueno, solo por un personaje. Porque además, Sam ya existía, ya era un bot que tenía Samsung a la hora de ayudarte con problemas de asistencia técnica, de forma que es el típico bot este que, ¿en qué te puedo ayudar? Ah, pues esto, tal, no sé qué. Ok, bueno, puede ser buena herramienta, pero también está en la oscura y torio de internet. No he pasado ni un minuto, güey, o sea, mames, espérate, o sea, con todo respeto, carnalito, chingas a tu madre. Y si, parece que Samsung levantó las sus ganancias o algo así, sus acciones, y bueno, tomamos que comprar sus productos, ok. Fue una muy buena, simple, pero muy buena estrategia de marketing. Y bueno, creo que hasta acá no, a mi cabeza ya no da más para hacer este video. Bueno, ya les de Lady Mitrescu y creo que hay otra cosa que salió. Si quieren, si les gusta en esto, este nuevo formato, que no es nada original, y quizás me sienta algo incómodo, porque la primera es que hago esto, no sé. Pero no, a mi me gusta experimentar algo nuevo, o sea, no sé, si te gustó este video, puedes darle una me gusteada, que eso me da saber que te gustó. Puedes suscribirte a este canal para más videos como este, realmente con reacciones, gameplays, reviews, y bueno. Haré este video tipo video random, críticas, no sé, yo doy mi piñón, yo no sé mucho de críticas, así que, y qué más puedes decir. Y bueno, internet está cada vez más rara, y como se distorsionó, se fue el carajo internet en media hora cuando salió este personaje por tanta pornografía que había. Y bueno, no, tengo nada más que decir, estamos cada vez más lejos de Dios, ¿sabes qué? Si te gustó este video, dale a me gusteada por compartir videos, suscribirte a este canal para más videos como este. Y bueno, soy yo, soy Ultima, y nos vemos, bye chau, adiós, bye bye. El 2021, Samsung presenta a su nueva asistente. Todo el mundo al ver a la nueva asistente de Samsung. El man que hace dibujos. El man que no se enamoró de la asistente de Samsung. ¿Cuál es mi propósito? Vender celulares. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Eres un esquema de marketing creado por los altos representantes de una empresa multimillonaria de electrónica para atraer a la nueva generación de jóvenes y vender más celulares. Oh sí, me olvidé mencionar que hay un montón de porno de ti en internet. Así que... Oh por Dios. Sí. Y todo se acalentaba por esta, aunque no sé, habrán dicho si es real, si es trans o es hombre el personaje. Oh Dios. ¿Era un él? No, no exactamente. Pero sí tenía un pene. Eres un enfermo amigo. Te lo escuché. No.